¡Acá está, acá todo! ¡Acá todo para... no, no, no! ¡Que bailen todos, va! ¡Hagan una coreografía todos acá! ¡Una coreografía acá! ¡Perfecto, ves! A ver, las coach, las coach. Pero vayan juntas. A ver, acá, acá todos juntos. A ver, acá, acá, acá. Acá, 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 eh. Acá, acá. Pero todos juntos. Acá atrás, a ver, todos juntos. ¡Ale, hazme, cabrón! ¡Me está faltando! A ver, los muchachos del equipo, a ver. Bien, bien. A ver, las chicas acá de producción. Las chicas de producción, eh. ¡Buenos! 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 ¿Qué hacer en mí no llorar? ¿Usted lo hace? ¡Hábelo, papita, baila! ¡Mañana, doctor! ¡Garante, doctor!